Las personas con visibilidad reducida enfrentan desafíos únicos al participar en actividades físicas, pero existen una variedad de ejercicios adaptados que les permiten disfrutar de los beneficios del ejercicio y mantener un estilo de vida saludable. La clave radica en la adaptación y la incorporación de estímulos sensoriales alternativos. Los ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar y andar en bicicleta estacionaria, son opciones accesibles que reducen la presión en las articulaciones y mejoran la salud cardiovascular. Estos pueden llevarse a cabo con la asistencia de un guía, cuando sea necesario, para garantizar la seguridad y la orientación. La práctica de la yoga y el Tai Chi, con sus movimientos controlados y técnicas de respiración, beneficia a las personas con visibilidad reducida al mejorar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Las instrucciones verbales detalladas y la adaptación del entorno son esenciales para garantizar una participación efectiva. La utilización de máquinas de entrenamiento con retroalimentación táctil y auditiva puede ser muy eficaz. Equipos como bicicletas adaptadas, remadoras o cintas de correr con manillares son opciones que permiten a las personas con discapacidades visuales realizar ejercicios de forma segura y autónoma. Los ejercicios de resistencia con pesas o bandas elásticas también son adecuados, enfocándose en mejorar la fuerza muscular. Estos pueden realizarse con la orientación de un entrenador o utilizando rutinas específicas diseñadas para personas con discapacidades visuales. Es crucial trabajar con profesionales de la salud y entrenadores especializados en adaptaciones para garantizar la seguridad y eficacia de los ejercicios. La inclusión de rutinas diseñadas específicamente para personas con visibilidad reducida no sólo mejora la salud física, sino que también promueve la confianza y la independencia en la vida diaria. Gracias. 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 Gracias.